Hola Géminis, hoy es lunes 28 de noviembre de 2016 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, podrías tener algunos dolores fuertes de intestino que seguramente se deban a que tienes el colon algo irritable. Los altos nervios podrían ser la causa de que tu sistema digestivo no funcione del todo bien. Busca maneras de calmar los ánimos y se rebajarán los pinchazos estomacales. En el aspecto económico laboral, hoy te puede costar un poco ser práctico y no será fácil para ti llevar a cabo algunas cosas que te hayas propuesto hacer. Tendrás muchas ideas hoy, pero te costará materializarlas, por lo que la ayuda de alguien más práctico te podría venir muy bien. Y ahora, en el amor. Quizás te sientas un poco agobiado o agobiada si estás todo el rato dándole vueltas a asuntos románticos. Te gustaría compartir el tiempo con tu pareja, pero hoy sentirás que también necesitas algunos momentos para estar con tus amistades, por lo que vas a buscar el tiempo para pasarlo con ellos. Procura moderar tu agenda y distribuir tus horas adecuadamente, ya que dependiendo del signo de tu pareja o de la persona que te gusta y te quiere, puedes llegar a malos entendidos. Disfruta de tu día, Géminis. ¡Hasta mañana!